La estación cuya nieve entre mis manos se funde Ha traído este tiempo calito En todo el camino que hemos andado El hielo brilla mientras se derrite De pronto vi que alrededor de mi Esta ciudad cambia su color lentamente Si llego a cerrar mis ojos podría aún percibir La más calidad de las memorias de nuestro ayer Compartiendo bellos momentos Bailando en el asfalto congelado El hilo rojo nos unía Tan valiosos e irreemplazables Nuestros recuerdos Cada vez que miro a tus ojos Mi pecho late Una luz de sentimientos causas tú Uno a uno los copos de la nieve Tan sobre tu hermosa cara Yo pedí fuerte al cielo La eternidad El sol en ar junto a la ventana Ella estaba fijamente contemplando así Y más y más Toda esta nieve se acumulará Como los recuerdos que no pienso abandonar Se repiten y nunca paran Sentimientos de culpa y negación No me dejan vivir mis días Mi mente pasa un mal momento cuando no estás tú La estación cuya nieve entre mis manos se funde Ha traído este tiempo calido Aún no consigo dejar a un lado lo que siento y el silencio Un suspiro lleva todas mis memorias El frío es tanto que Tiempo a un lado lo que siento es tan grande Como el cielo Pero en un momento así Me arrodillé Esperando que el sol me brinde Su calor La jureza de esta nieve Cayendo sobre este camino Eso sobrará Tantas palabras Que quiero decir Finalmente cada vez que miro a tus ojos Mi pecho late Una luz de sentimientos causas tú Uno a uno los copos de la nieve Dejar sobre tu hermosa cara Partes de ti Partes de ti Viven dentro de ti La estación cuya nieve te hizo desaparecer Y aunque el sol salió nunca te volví a ver Reconozco que aún sigo herido y nunca me resignado Esperando por el clima primavera El frío es tanto que Tiemblo si no estás Esperando que el sol me brinde Su calor Todes ruden Olhos amados Consciuocused "? Al